Ufff ¿Por qué te vas a hacer enemigo? Y ahora va a empezar la travesía No sé si va a hacer chandones, vambetas, pene, no sé Y ahora vamos a jugar Slender porque no es pajitas tirar huevos de las casas Ya, y ahora ¿Quién empieza? ¿Quién es el valiente que comienza? Creo que es el Luciano ¿El Luciano? De ahí para que se vea Ufff, estoy cagado, viedo No te comienes, le girai Te girai con el MAU Ahí Espérate, que mierda, el MAU no funciona El LENDER está adelante ¿Cómo mierda dice eso? Juegando Si, el LENDER en 3 Ah, tienes que apretar fuerte ahí Si corre, aparecerá más rápido No, mierda No puedo jugar viendo esto No puedo jugar viendo esto No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar un par de veces No sé dónde quiero estar escogiendo las notas Y la única hueá que hago yo Es buscar el LENDER para ganar La verdad no creo que me despida esta ocasión de ustedes Porque yo creo que cuando perdamos El juego se va a cerrar así al toque ¿Por qué? Porque no creo que no ganemos Con los cagados de miedo que estaban No creo que ganemos El LENDER Concha de tu madre Venga, venga, venga El LENDER Hijo de puta Me están cagando de miedo El LENDER El LENDER El LENDER El LENDER El LENDER El LENDER Bueno, apagaste la luz Si No, concha de tu madre No se ve nada Prende la hueá Prende la cagada de luz Va a salir el LENDER bailando gamma style Opa, es LENDER style Ehhhhhhhhh Sexy LENDER Opa, es LENDER style Ustedes me vieron para cagarse la risa El LENDER más gamma style Y ahora Suscríbanse Dele me gusta Comenten Y me hagan la nota El puto esta cagado viejo Los culeras vienen acercándose La interferencia está escuchando No se es interferencia el vientecito No, no, no No, no No, no Ahora voy a acercarme a este bosque oscuro Pero la puta madre Oh, concha de tu madre Oh, concha de tu madre Estoy cagado de miedo Estoy cagado de miedo No, no puedo ver Si, pero es que nunca sale donde mimo, po A menos que siempre si cae el mismo parámetro de acciones Y has guardado una partida No mentiras Deja la bla hueá Putas voladoras Y me va a dar un poquito No Lucho oscuro Y ah, hueh, hueh Puta no huele es que Concha de su madre Concha de su madre Concha de su madre Concha de su madre Ojo Puta Uuuh Me cagam Me vio Mimis Mami Mami ¿Quien va a ser mas de bobo? Ojo Ijo de puta no sé si tuvo hueá observen si esta hueá pudiera verse mi cara no sé si esta jugando yo miran mis gritos ahora esta el Luciano pero miren hago un to 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 putas tata 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 el paso de la muerte el paso de la muerte caigues corriendo corramos corramos corrimiento aparecen amarradanios si 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 lucho sube la c*** de la hueada y prende la luz aaaah 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 estamos puro weon si lo se estamos puta culiado con fisico malo weon debe ser yo este weon puta que son mina ustedes weon uno que no se caga de mi aaaah jaja lucho podis dejar de hacer eso weon me perturba y me masturba tambien he estado mas turbados que nunca weon olly 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 Oye, me sale el ender, me voy a mear al Lucho, güey. Son unos noobs de mierda, no sabemos dónde están las notas. En realidad yo sí sé dónde están las notas. ¡Qué, este Lucho! Sí, sí. Sé dónde están las notas, pero... Pero... Eh, no quiero jugar. Yo también sé, pero no quiero seguir jugando. Oh, con su madre, no, ese árbol me da miedo, güey, me perturba. ¿Qué es esa, güey? ¿Un árbol? ¿Una hoja? ¡Qué mierda! ¡Ah, güey! Allá hay una hoja, güey. Esa, güey, que está ya una... una nota. ¿A dónde, 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 dónde? La que está en el árbol. No te di cuenta, saco, güey. Puta Luciano. Mira, güey, no sé si es el viento o el enderman. Ojalá que sea el viento. Ahora somos cuatro en esto, ya no estoy yo solo. No me cago de mío yo solo. No me hago caca yo solo. Hay personas que se hacen caca conmigo. Soy yo, Luciano Lara, Esteban Tapia, Luis Fernández y Kevin Cruz, que en este momento no está. Yo soy Matterhunter X. Soy Evan. Yo soy Chano. Chano. Soy Lucho Culeado. Lucho Culeado. No, Chandones Baneta. Que juega, así se llama el canal. Sé que logro cambiar el nombre, si no va a seguir como el de siempre. Sí. The Masters, Hunters. Veamos, no sé dónde puta está la nota, no sé dónde miedo estoy, no sé dónde está la casa, no sé dónde está el Lender. Vean nuestras reacciones cagados de miedo. Hay que irnos, ahí que ya. Tengo la que escucha, he escuchado una weá, me estoy cagando de miedo. El Lender creo que va a aparecer. El Lender va a aparecer dentro de tres, dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se lo grite, por saco, weá. Loco, yo grito, yo soy el productor aquí hoy. Igual, el mío no es un pobre. Sube la rodilla, weón. Estoy guardando el celu, compadre Sube la conche tu madre No puedo ni hablar No se de que me lo suen los tambores Oh no, son tambores fuleados Todo puede estar al lado No, está ahí, está ahí Cállate, conche Cállate, bueno, si no nos van a retar Hijos de la gran perra Esos gritos de maraca, de lucho Hijos de la gran perra, bueno No nos van a terminar Yo grito como hombre porque yo soy un macho que me respeto En serio, pues Ok macho Yo te puedo pegar más fuerte que vamos a ir Olí, olí, olí Problemas técnicos No se, no se que chucha Se le ocurre meterse en un bosque oscuro De noche, donde sabe que hay un monstruo psicóloga Persiguándote, no puedo ser culiado Buscar las notas de día, no, tenía que ser de noche Hijo de puta Medio Parkinson Tengo la mano temblando Este árbol me da cosita, parece piña Me pica el lande Me pica el prepucio A ver, se me ocurrió una idea, dejemos quieto al loco A ver Pero es los bones po weón Mira, ya recorramos Conche no vale El Lender en 3 2 2 El Lender, el Lender No gritan, no gritan No gritan No gritan No gritan Eso de estar jugando sin mirar la pantalla Hueve épico ¡Hijo de tu madre, Lucho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corran! ¡Acabo de cortar la primera nota jugando sin mirar en la pantalla! ¡Y Lucho! ¡Deja de gritarme! ¡Hijo de tu madre, Lucho! ¡Cállate! ¡Me escuchen que soy probo! ¡Encontré la primera nota sin estar mirando el juego! ¡Súperen! El Lender no sale, pero si nos metemos en esa cabaña, apuesto que va a salir de repente. Así que vamos, os dejemos quitar el culiao para que me parezca. Una de las otras. ¡Se la admitan por neta! ¡Ustedes, cabrón! ¡Está ausento! ¡Se cansó! ¡A la mierda! ¡Fuega por Lucho, culiao! ¡Fuega por Lucho, culiao! ¡Actualmente estoy solo! ¡No, no estoy solo! ¡Estoy yo, huevo! ¡Estoy yo! ¡Menos mal, Luciano, me correteaste! ¡Veamos! Esta casa está tranquila. No sé si me escucho hasta la nota. El letter me va a emboscar acá, lo sé. Sí, cagué, porque se escucha fuerte y te esperé. Así que no voy a esperar, porque estamos por la nota. ¡No, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, conche tu madre! Los niños los quiero mucho, me despido, porque acaso apareciera el letter. ¡Yo también me voy! ¡Chao, conche tu madre! ¡Y puta los buenos, correteao! ¡Ya! ¡Venga acá! ¡Venga para acá el letter! Tres, dos, uno... Suscribanse, comenten, ven mi canal Luxys27, que comparte un video, porque no tengo internet. ¡No, juega! ¡No, juega! ¡No, juega!